Unos al sonar generalizado, en toda casa, en toda la casa, en toda la vida, una la caja en toda la vida, muy complicada, y no se vea con esto. y entonces va al barato que hizo todo está bien no sabía barco te lo vi preguntó de la chot charnet y puede probar una un toache si no sabe si tiene charnet o no también no sabía contestar lejos está bien si no sabe se van a preguntarlo de la chot de letén tal o matá barco te que no si te hacer baraca leñudo sendo una persona viya chot in Kiko a que no si te hacer de que no te aleman el dinero o si te gira baraca que no si te hacer y después esta persona regresó a México y si él empezó a manejar entonces vas a decir manejando, manejando otra vez manejando como un poquito cosa interesante entonces, ¿qué necesita hacer? también no se ha contestado también terminaron la comida llegó la persona y preguntó a mí si hizo bien que preguntó esta pregunta o no necesita saber de según Arambam que mamá no ha escrito en Arambam ha escrito esta persona hizo pecado lo no está mito hizo prohibición de la Torah ¿por qué? él sabía que la otra no se le contestaba pregunta la más difícil y él preguntó a él esa pregunta necesita tener tiempo buscar en libros no cuando la persona está invitada está mareado del avión y todo entonces esta persona le sabía casi seguro que el otro no va a contestar la halajá hizo pecado ¿cómo es el nombre del pecado? lo tonu ish es amigo hizo pecado de ahorita y adelante no pregunta pregunta si usted tiene duda fuerte el otro no se le contestaba no pregunta solamente pregunta si usted sospecha de lógico de saber contestar ahí puede preguntar entonces pregunta de no saber contestar no pregunta ahorita vamos nosotros vamos a hacer un intento de contestar las preguntas que él preguntó entonces la halajá es así si una persona viajó de México ¿qué es? esta semana semana que viene entonces antes de desayn más de chisban esta persona esta supporter igual 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 como dice si usted dice barraqueno hasta desayn más de chisban desayn más de chisban y adelante entonces dice barraquen y sigue cuando regressa en enero no hay ni ninguna problema enero también nosotros estamos ¿qué? barraquen 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 besaz el shem hasta no antes venir el mashiach y va ahora ¿qué pasa? si no era así si es así otra forma de él esta persona empezó aquí empezó barraqueno entró chisban está aquí en México y después viajó a a Israel de esta persona ¿qué quiere hacer después? regresa a México antes de diciembre entonces ¿qué pasa? ¿qué va a hacer esta persona? dice marra muchida marra muchida de genial vas台 res no caraja caraja marraquen caraja caraja barraquen 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 barraqueno barraquen barraqueno si antes de ver el aparato cuando está en escritura ahí está en escritura hay un lugar que está en escritura y está en escritura ahora la verdad si uno se le dice que es que no se le dice 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 no tiene otro es un empresario que no se le dice que no se le dice cómoda en escritura te dice entonces se le dice porque no sucede que no sucede él dice él dice pero no hay nadie que quiera y no hay gente que quiera y no hay gente que quiera y no hay gente que quiera y una persona vioca argentina necesitas escribir un libro especial para argentina